Hola, mi nombre es Eric Silva y hoy les hablaré de AUNA, una red de clínicas y centros de bienestar con más de una década en nuestro país. Ocho clínicas en Perú y también presentes en Colombia. Su objetivo es ofrecer un cuidado integral de tu salud teniendo claro que no solo se trata de curarte, sino de enseñarte a tener un mejor estilo de vida. Sus programas de salud están enfocados en el antes, ahora y después. Desde el niño al adulto tienen un espacio. Además apuestan por innovación tanto en equipo médico como en la forma de llegar a ti. Es por ello que me gustaría formar parte de AUNA, una empresa que constantemente busca reducir la brecha entre médicos y pacientes. No se trata solo de informar, sino de llegar a la audiencia. Como en un partido de fútbol, todos pueden ponerse la camiseta, pero solo quien se identifica con el equipo es un hincha.